Muchas gracias, Señor, por este nuevo día. Aunque es frío, gracias, Señor, porque Tú nos das un lugar para poder alabarte y glorificarte. En estos momentos quiero pedir Tu Espíritu Santo para que Él sea el que hable y no yo, Señor, para que queden todas estas cosas bien explicadas y puedan ser bien entendidas. Gracias, Señor, por la vida que nos das y la oportunidad cada día de poder estar a Tu lado, seguirte y hablar contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Hoy hace bastante fresquito, bastante frío, pero eso no nos tiene por qué quitar las ganas de vivir, seguir adelante, con ánimo. Bien, vamos a comenzar con el tema que iniciamos el día de ayer. Vale, estamos en el tema número 5. Estuvimos hablando en el primer tema de la música, creación de Dios, cómo a Dios le agrada la música, cómo Dios nos ha dado la música para que lo glorifiquemos, para que disfrutemos de ella. También identificamos nuestro lóbulo frontal, que tiene que estar siempre en alerta, tiene que estar razonando cada música que viene a nosotros. También hablamos de los efectos de la música, ese lenguaje corporal que tiene toda música y cuando yo escucho algo, me suceden dentro de mí ciertas cosas, como estuvimos viendo ayer. Y luego estamos en principales componentes de la música. Y ya en el día de hoy vamos a empezar lo que es la evolución de la música hasta la actualidad. Pero antes de eso me gustaría, si lo tengo por aquí o se me ha borrado. Tenemos que ayer vimos lo que era la melodía, que con un dedito podíamos tocarla en el piano, simplemente. Después teníamos la armonía, que era combinar más de un dedo o más de una voz y entonces se podían hacer acordes armoniosos con la armonía. Después vimos el ritmo, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque un ritmo de 4x4 que también vimos, nuestro corazón late a 4 tiempos y por lo tanto no tenemos ningún problema y nos sentimos en cierta manera tranquilos. Pero hablábamos de que se había manipulado en la actualidad y hacía mucho tiempo este 4x4 y entonces en vez de ser correctamente el golpe de voz más fuerte en el tiempo número 1 y en el 3 un poquito menos fuerte y débil el segundo y el cuarto, se había cambiado y la tendencia de la música pop, música rock, hip hop y muchas otras más que provienen todas de lo que veremos más adelante, lo que ha hecho es cambiar que el segundo y el cuarto tiempo que eran débiles se conviertan en fuertes y por lo tanto como vimos ayer esa canción inofensiva de Cristo, mi alma es doce, cuando le poníamos una batería marcando claramente el tiempo segundo y cuarto, cambiaba todo y entonces nuestro corazón empezaba a sentirse inquieto y a querer moverse al son de ese ritmo de tambor u otros instrumentos que marcan el segundo y el cuarto. Eso es lo que vimos. Entonces, ¿qué es lo que se ha conseguido finalmente con este cambio? Pues teníamos en un principio lo más principal, la melodía, después venía lo que es la armonía y finalmente estaba el ritmo, pero ¿qué ha sucedido? Han cambiado y el ritmo lo han puesto arriba, la armonía se ha quedado en el medio y la melodía se ha quedado al final. Joseph Miley en su libro El disfrute de la música nos dice lo siguiente, El ritmo es el elemento de la música más estrechamente aliado con el movimiento de nuestro cuerpo y la acción física. Cuando escuchamos cualquier tipo de tambor o cualquier tipo de instrumento que está marcando los tiempos segundos y cuartos, es decir, los débiles, nuestro cuerpo quiere moverse. Y de hecho, cuando mis hijos eran, y ahora son pequeños, cuando escuchan una música que requiere movimiento, pues ellos enseguida mueven el cuerpo, es normal. Nosotros no, nosotros ya hemos aprendido que no nos tenemos que mover ni un pelo, aunque escuchemos lo que sea, pero los niños se mueven, ¿no? Sus patrones más simples, cuando se repiten una y otra vez, que es exactamente lo que hace el rock, puede tener un efecto hipnótico sobre nosotros. Vamos ahora a ver lo que son los sonidos polirrítmicos, o polifónicos, sí, mejor polirrítmicos. ¿Qué son? Es el uso simultáneo de dos o más ritmos que no se perciben fácilmente como derivados uno del otro. Es decir, yo tengo un ritmo marcando el segundo y el cuarto tiempo, pero en una canción, ahora veremos un ejemplo, puede ocurrir que en ese ritmo que ha aparecido, aparezca otro que esté por ahí dando vueltas, quizás un poquito más adelantado que el segundo, o un poquito más atrasado, y van continuamente añadiendo más ritmos a la canción. Y eso se llaman sonidos polirrítmicos. Esto no lo voy a decir ahora. Bueno, aquí aún está. Aquí vemos una serie de ritmos que se están haciendo con diferentes tambores. Unos van por un lado, otros van por el otro. ¿De acuerdo? Y así van añadiendo diferentes ritmos que se convierten finalmente en poli. Poli quiere decir más ritmos. Entonces, cuando nuestro cuerpo no solo tiene un ritmo, sino que además hay varios ritmos, finalmente el cuerpo quiere moverse. El cuerpo se mueve aunque no queramos. Y cuando estamos en un concierto, y eso sucede durante una hora, dos horas o más tiempo, que ocurre, el cuerpo ya finalmente está hipnotizado. Que me digan lo que quieran porque yo voy a decir sí. Hay un gran problema con algunas canciones. Las letras pueden ser correctas, pero la música o el fondo musical no es tan correcto. Entonces nos encontramos con estos tipos de sonidos polirrítmicos en esas canciones. Escuchemos esta porción de canción que lo ilustra bien. Empieza primero con un tipo de ritmo y luego yo lo he cambiado para que aparezca otro ritmo de la misma canción, para no escucharla toda, y veréis cómo cada vez hay más ruido acumulado en la canción. Vamos a escucharlo. Aquí tenemos ya un ritmo añadido. Aquí, cambiado. Y pieza más. Entonces vemos cómo cada vez se añade más ritmo a la canción para darle más éxtasis. Y entonces la gente pierde el obro frontal, no es capaz de razonar en absoluto. Vamos a ver ahora el melisma. También importante. El melisma es la técnica de cambiar la altura musical de una sílaba, de la letra, de una canción, mientras se canta. Es decir, yo puedo cantar... Siempre me parece la misma. Marcharé. Venga. Marcharé. Yo puedo hacer... Marcharé la divina luz... Y ahí no hay melisma, pero yo hago... Marcharé la divina luz... Eso es un melisma. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo con una cantante secular que lo hacía muy bien, porque lo... Lo hacía muy bien, pero era un melisma. Vemos claramente el melisma, ¿no? Ella era capaz de hacer melismas durante bastante tiempo y en sus conciertos aún muchísimo más. Y la gente enloquecía escuchándola. Entonces, este tipo de melismas, yo no estoy diciendo que estén prohibidos, pero cuando yo en una canción, y sobre todo son las damas las que más lo hacen, Cuando una canción la lleno de melismas, lo que estoy haciendo es diciendo, mirad qué bueno que soy, lo bien que modulo mi voz, lo bien que canto. Entonces, ¿qué estamos? ¿Glorificándome a mí mismo o glorificando a Dios? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con esos arreglos que podemos hacer con nuestra voz para denotar que quizás sabemos más que nadie y lo que hacemos es no glorificar a Dios. Entonces, tenemos que ser cuidadosos también con el melisma. Puede ser que podamos cantar algún melisma, no digo que no, pero no abusemos de ellos. Vamos a ver otro ejemplo de melisma en una canción cristiana, cantada por un hombre y una mujer. Primero ella hace un melisma, luego hace el otro. Aparecerá melisma en la pantalla cuando aparece. Ahora el hombre. Aquí vemos como continuamente están haciendo melismas, aparte de otras cosas que están haciendo que ya veremos más adelante. Síncopa. ¿Qué es la síncopa? Consiste en desplazar el acento natural de un compás produciendo una nota en un tiempo débil de ese mismo compás o de la anterior y prolongándola hasta un tiempo fuerte. Es decir, que en un tiempo débil yo coloco una nota para que suene en ese tiempo y que sea más fuerte. Es decir, la convierto esa débil en algo más fuerte. Vamos a ver un ejemplo, un señor que lo explica bastante bien. La estructura de cuatro pulsos dan origen al famoso 4x4. Por ejemplo, esta melodía sigue el compás de 4x4. Es un compás normal. ¿Cómo puedo desplazar las notas? Así, hago que no caigan el pulso del compás. Miremos esto. Esto se llama anticipación. Y las notas suenan antes de lo que esperamos. ¿Es una síncopa? Realmente esperamos que las notas caigan sobre el pulso del arcano. Esto precisamente es un ejemplo de síncopa. También puedo sujetar las notas y en vez de tocarlas antes del correspondiente pulso, las toco después. Esta melodía, por ejemplo, tiene todas las notas fuera del pulso. De esta manera marca mucho este movimiento de nuestro cuerpo. Ese está completamente todo fuera del tiempo fuerte. Pero ahora voy a dejar que algunas notas caigan sobre el pulso. Aquí vamos haciendo así. Y ahora ya no. Y eso es lo que realmente ocurre cuando estamos escuchando una música donde están golpeando o haciendo mucha síncopa. Hace... Eso es lo que provoca y hace una síncopa. ¿De acuerdo? En cuanto a la síncopa, el diablo ha conseguido llenar una canción completamente de síncopas para provocar un efecto de respuesta sensual física. Entonces, mi pregunta es, ¿la síncopa es correcta, es incorrecta, es incorrecta? En sí, la síncopa no es mala y puede estar en una canción cristiana, pero lo malo es que se está abusando continuamente de ellas en toda la música cristiana contemporánea que se escucha actualmente. Toda la canción está llena de síncopas porque no solo por el cantante que pueda cantar síncopas en algún momento, sino que el instrumento o los instrumentos que se están tocando están continuamente haciendo síncopas en toda la canción. Pero si utilizamos en algún momento la síncopa para destacar un momento importante de la canción y después continuamos normal, es como si dieramos una pizca de sal a la canción. Veamos un ejemplo, en el himno, al mundo paz, lo que hace él es, cuando yo canto puedo decir, al mundo paz nació Jesús, ahí estoy haciendo normal, sin ninguna síncopa. Pero puede ser que cuando estoy cantando y estoy hacia la última estrofa, cuando voy a empezar hago... Al mundo paz nació Jesús. ¿Veis cómo he hecho un cambio? Es un cambio, es una síncopa que he hecho para qué? Para darle un poquito más de énfasis en ese trocito. Pero luego sigo con la canción, pero no me dedico a hacer síncopas continuamente en la canción. Veamos este ejemplo. Aquí una síncopa. Y ya le continúa lo mismo sin problema. Ha destacado un momento determinado y no está haciendo continuamente síncopas. Eso no pasa nada, se puede hacer. Le damos una cita del libro El poder del sonido, que es muy interesante. Se ha demostrado que los ritmos torrenciales de batería de más de tres o cuatro golpes por segundo pondrá el cerebro en un estado de estrés, sin importar si al oyente le gusta o no le gusta la música. Nuestro cuerpo se estresa cuando continuamente hay golpes continuos, tres o cuatro por segundo. Eso es muchísimo. Cuando el cerebro está en estado de estrés, libera opioides, un grupo de hormonas que funcionan como la morfina para ayudar a volver al cuerpo a un estado normal. Lo que está pasando aquí es que cuando estamos escuchando todos estos ritmos sincopados o en otras palabras los sonidos polirrítmicos, el cuerpo se pone en alerta y en unos niveles de estrés que no son los niveles normales. Y eso es lo que Satanás quiere, que nos descontrolemos. Y al descontrolarnos no somos capaces de razonar por nosotros mismos lo que nos sucede. Por eso hay veces que chicos y chicas se van a las discotecas y después ocurre lo que ocurre. Se despiertan por la mañana en una cama y dicen ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Pues a partir de la música y a partir de otras cosas como bebidas o drogas finalmente la gente se descontrola y no sabe realmente lo que está haciendo. Estos opioides cuando se experimentan a menudo pueden ser adictivos y los oyentes buscan las drogas de nuevo. Esta es la razón por la que los oyentes tienden a moverse de música menos intensa a la más intensa. Porque necesitan cada vez más y más. ¿No habéis visto alguna vez en algún concierto estos altavoces enormes que hay que hay gente que se abraza a ellos? Se abrazan a ellos por eso, porque están tan adictivos al sonido que tienen que abrazarse a ellos para sentir mayor énfasis. Estos ritmos constantes o polirrítmicos de tambor liberan hormonas sexuales que realzan la excitación sexual. La música rock por su naturaleza deriva el autocontrol. El agente controlador es eliminado y el lóbulo frontal, por supuesto, también. Y consigue el diablo hacernos una lobotomía y ser incapaces de razonar absolutamente nada cuando estamos tan metidos en todo eso. No el que escucha una canción en un momentito, un trocito, le ocurre eso. Efectos del sonido. La sexualidad de la música se refiere generalmente en términos de su ritmo. Es el ritmo el que lleva a una respuesta física directa. Si no hay ritmo, no me muevo. Por lo tanto, es el ritmo el que el diablo ha intentado hacer el mayor énfasis. La música rock por su propia naturaleza derriba el autocontrol, como he dicho. Continuamos. En lo mejor de Jan y Dean dice, serían unos cantantes hace muchos años, el ritmo palpitante del rock proporciona una liberación sexual fundamental para el público adolescente. Está diciendo que para ellos lo mejor era llegar a que los jóvenes pudieran experimentar eso en sus vidas, en los conciertos. En lo mejor de Jin Dean dice, vamos a ver primero una musiquita de ellos. Ahí está marcando el segundo y el cuarto siempre. Vemos como este tipo de músicas parecía inofensiva en el tiempo que se estaba cantando. Y a nosotros nos parece, decimos, es divertida, parece inofensiva. Pero realmente ya está marcando ahí el ritmo y el tiempo inadecuado. Y bueno, es lo que está ocurriendo en la actualidad de una forma masiva. Hay un cantante, Erosmith, que lo conoceréis, ya está bastante mayorcito, que dice, la música rock es la droga más fuerte del mundo. Él sabe un poco también de la música. Y en la revista Oz, en un artículo titulado, las pequeñas cosas que se saben de mí, él decía que a veces bailo con el diablo. Donny Brewer dice, separamos los jóvenes de sus padres y su entorno a donde la única realidad es el ritmo y el ritmo. Así que tenemos el ritmo y el compás. ¿Y qué está diciendo en realidad? Pues que este tipo de música los pondrá en rebeldía con su familia, con sus padres y con todo lo que tengan alrededor. Ahora quizás no lo vemos tanto, pero ya lo veremos. En la evolución de la música hubo un tiempo en el que hubo una rebeldía masiva con hippies y con otras cosas más, en las que la gente se rebelaba con el mundo a través de la música. Y la música siempre iba destacando, olvídate de los padres, de los que te dan autoridad, haz tú lo que quieras en todo momento. Vamos a ver un poco a este hombre tocando. Vemos ese tipo de música. Este hombre hacía tiempo que esto lo tocó, pero vemos cómo en la actualidad siguen estos ritmos. Y dice Donny que solo con eso están apartando a sus padres de los adolescentes. Y no es de extrañar, porque hace que nuestro lóbulo frontal no razone. Y finalmente hagan lo que los cantantes les dicen en las canciones. Hablamos ahora del rey Jorge I de Bretaña. Este es un brillante ejemplo del orden en la música, de lo que realmente debería de ser. El rey Jorge I tenía problemas con pérdida de memoria y el manejo del estrés. Leyó en la Biblia la historia de Saúl y reconoció que Saúl había experimentado el mismo tipo de problema que él estaba experimentando. El rey reconoció que Saúl superó sus problemas, en algún momento ya lo sabemos, en otros ya no, mediante el uso de música especial. Con esta historia en mente, el rey Jorge le pidió a Friedrich Händel que escribiera, era un compositor muy famoso, que compuso la Lleluya, que escribiera algún tipo de música especial para él que le ayudara en la misma forma que la música ayudó a Saúl. Así que Händel escribió una obra titulada Water Music o Música de Agua para este fin. Escuchemos un poco. En realidad hay tanta música que se ha escrito principalmente para sanar el cuerpo y ayudarle, pero también ha aparecido muchísima música que lo que ha hecho es destruir totalmente al ser humano. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos con la música que escuchamos. Vamos ahora a cambiar a otro tema, el tema 5. Vamos a ver la evolución de la música hasta la actualidad. Empezamos con el mensaje para los jóvenes en la página 226. La música de los cantos de la Biblia está llena de insinuaciones en cuanto a los usos y beneficios de la música y el canto. Debidamente empleada, es un precioso don de Dios destinado a elevar los pensamientos hacia temas nobles y a inspirar y elevar el alma. Esto significa que puede ser empleada correctamente o incorrectamente. Es decir, la música tiene el poder de o ser un beneficio o ser un perjuicio. Pero si se emplea correctamente, entonces es un precioso don de Dios, como nos dice en esta cita. Ahora iremos muy atrás, hasta la torre de Babel, y allí nos encontrábamos con dos tipos de personas. Aquellas personas que tenían un culto pagano, a Baal o al dios Sol, y otras personas que seguían al dios verdadero. Hoy vemos que tanto el culto pagano como el culto verdadero siguen presentes. No es que ha desaparecido ninguno, están ahí. Vamos un poquito más adelante. Vemos otra de las culturas que aparece, que fue Egipto, que se destacaba por su idolatría en contraste con el pueblo israelita de aquel momento. Egipto. Adoraban a muchos dioses. Ejemplos tenemos a Amón, Ra, Toot, Mut, Isis, Osiris, Horus, y ahí tenéis algunos más en un dibujito ahí. Había mucha música secular asociada con dramas, festivales, competiciones, tradiciones paganas y adoración pagana. Y es muy curioso porque todas estas cosas, dramas, festivales, competiciones, tradiciones paganas y adoración pagana, en cierta manera nos llevan a qué, a competitividad, nos lleva a, en dramas, colocar cosas que no son reales, fantasiosas, a llevar al hombre a experimentar ciertas cosas a través de eso que está viendo. Pero en un principio el pueblo israelita estaba apartado de todo esto. Tuvió mucho cuidado de no imitar nunca al mundo de aquel momento de Egipto. Ahora vemos a Babilonia, otro de los grandes imperios que también vivía una vida llena de idolatría. Ellos tenían muchísimos dioses. Yo he estado mirando y había más de 60. Incluso he visto que casi habían hasta 100 diferentes. Está, por ejemplo, Adapa, Anad, Absu, Marduk, Baal, Maud, Marduk aparece, Baal aparece en la Biblia. Los instrumentos utilizados eran del tiempo del pueblo de Israel y por lo tanto había algunos que también los tocaban. La bocina, que era como fuera en la trompeta, la flauta, el tamboril, arpa, salterio, zampoña, los triángulos, etc. Estos instrumentos los vemos reflejados en el libro de Daniel claramente. Cuando el rey Nabucodonosor hizo su propia imagen de oro para que todos adoraran a él mismo, porque se consideraba como un dios en aquel tiempo. Vemos en ese momento, en Daniel capítulo 3, a Nabucodonosor ordenando que todos se postrasen y adorasen al ídolo de su estatua de oro. Él pidió que se postrasen cuando escucharan toda clase de música, como dice en el versículo 5. Y todos debían postrarse o morirían. Hay personas que dicen, bueno, la gente usaba tambores en la Biblia y esto, pues, si lo hacían ellos, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Pero muchas veces no están leyendo el contexto de lo que dice cada uno de los versículos, sino que ven un versículo en cuestión, aparece ahí ciertos instrumentos y dicen, ah, pues si en la Biblia aparece, pues yo también los puedo tocar. Pero antes de ver esta evolución de la música a lo largo de los siglos hasta la actualidad, me gustaría hablaros de la música que se utilizaba en el templo en los tiempos de la Biblia, que es muy importante. ¿Por qué? Porque ha llegado un momento que en las iglesias lo que se está escuchando es música que viene de fuera, le cambiamos la letra y la metemos dentro del templo. Y vamos a ver cómo realmente en la Biblia se era muy cuidadoso de qué instrumentos se tocaban dentro de ella. Ha habido un gran cambio, y no en el mejor sentido, sino en el peor, en los hábitos y costumbres de la gente con referencia al culto religioso, según la conducción del niño, página 512. Las cosas preciosas, sigue diciendo, y sagradas que nos relacionan con Dios están perdiendo rápidamente su influencia y son rebajadas al nivel de las cosas comunes. La reverencia que el pueblo tenía antiguamente por el santuario donde se encontraba con Dios en un servicio sagrado ha desaparecido mayormente. Sin embargo, Dios mismo indicó el orden del servicio del santuario, el sanzándolo muy por encima de todo lo que tuviese naturaleza temporal. Así que pensemos por un momento que sólo con esta declaración se podrían eliminar muchísimas cosas que quizás hemos visto en algunas iglesias. El culto de adoración ha cambiado tanto que ha llegado a ser egocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Que uno canta para centrarse en uno mismo. El centro soy yo y Dios está en segundo lugar. Es decir, de lo egocéntrico que se ha pasado actualmente, se ha dejado de lado lo que es el teocentrismo. Es decir, el estar siempre centrado en Dios y no, como ahora que ocurre, centrado en uno mismo. ¿Qué es adoración? Es el acto de rendir honores divinos a Dios, un acto de reverencia religiosa, devoción, homenaje, honra y alabanza. En Salmo capítulo 95, el versículo 6 nos dice, venir, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Adoremos, perdón, postrémonos y arrodillémonos. Es lo que nos indica humillación, respeto hacia Dios. Otro texto importante, Salmos 99, 9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Esto nos indica también que Dios merece todo el respeto y hay ocasiones que en la iglesia, con diferentes cosas, puede ocurrir que no estemos realmente reverenciando a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Dada a Jehová la honra de vida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Esto es un indicador de cómo debemos de adorar y de cómo debe de ser nuestra adoración a Dios en el templo, en la iglesia. En Testimonios para la iglesia, el tomo 5, página 465, también dice todo el servicio debe ser dirigido con solemnidad y reverencia, como si fuese en la visible presencia del maestro de las almas, de las asambleas. Es decir, si apareciera Jesús por aquí, a que todo cambiaría muchísimo más, ¿no? En todas las iglesias. Esto incluye cantos, música especial, predicaciones, etc. El mismo Moisés quedó enceguecido por la pureza, santidad y justicia de Dios cuando en la zarza ardiente se le manifestó, por ejemplo. Moisés no quedó enceguecido porque Dios tuviera algo en contra de él, sino porque estaba en la misma presencia de Dios Todopoderoso. Ahora hablemos de los usos sagrados de la música. En Éxodo capítulo 15, del 1 al 22, nos dice en resumen lo siguiente. En este momento estaba hablando del cántico de Moisés después de pasar por el Mar Rojo. Moisés exaltó en ese momento a Dios por medio del canto. Enseñó a los hijos de Israel a cantar para que recordaran la historia de la liberación y ayuda de Dios continua. También en el mismo texto de Éxodo 32, mientras Moisés estaba en el monte Seneí con Dios, ocurre algo también muy importante. Los israelitas iniciaron un culto pagano con un becerro de oro. Josué, desde el monte, que había acompañado a Moisés, pero él se había quedado un poco atrás, dice, Josué desde el monte escuchó como sonido de guerra en el campamento. Escuchó sonido de guerra en el campamento. ¿No habéis alguna vez sentido, yo sí, que habéis ido a algún sitio y de repente a lo lejos escucháis como mucho ruido y no sabéis, no identificáis bien que es música y cuando os veis acercando y dices, anda, es música. Pero se notaba, como decía Josué, como sonido de guerra en el campamento, como alarido, ¿no? Y entonces Moisés le dijo que escuchaba voz de cantar. Aparentemente había algo con la música que se estaba escuchando en ese momento que no era la que estaba normalmente cantando el pueblo de Israel. Estaban realizando un culto de adoración diferente que era muy parecido a lo que ellos habían visto en Egipto cuando ellos estaban viviendo allí y no hacía mucho tiempo que habían salido. Entonces Moisés desciende y ve ante sus ojos el tipo de música que los israelitas estaban escuchando y seguramente que habría tambores y habría movimientos y habría sonidos polirrítmicos continuamente. Vamos a ver David y el uso correcto de la música. En los Salmos registran muchas de las poesías de David que también se cantaban. Su música exaltaba, alababa y agradecía a Dios por medio de ella. Tocaba el arpa, como todos sabéis. Hizo diferentes instrumentos musicales. David tocaba la música para aliviar la mente del rey Saúl y también seguramente para aliviarse a él o aliviar a otras personas. Además, varios reyes encontraron luz e inspiración como hemos visto antes en los cantos y poesías de David que le llevaron al reavivamiento. Pero antes de continuar, me gustaría que viéramos el Salmo 150 porque ha dado a veces muchos problemas y me gustaría hablar un poquito de él. Vamos a leerlo. En Salmo 150, del versículo del 1 al 5, dice Aleluya, alabad a Dios en su santuario. Aquí claramente nos indica que estamos alabando a Dios en el templo, por así decir, en el santuario, en el servicio de culto. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme la muchedumbre de su grandeza. Alabadle con sonido de trompeta o bocina. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Alabadle con salterio o lira. Es lo mismo. Y arpa. Y ahora viene. Alabadle con pandero y danza. Oh, dice danza. Pues nada, a partir de ahora, hermanos, vamos a danzar y vamos a bailar porque aquí nos dice con pandero y danza. Pero no se dan cuenta que en el original hebreo esta palabra danza no significa danzar. Significa flauta o gaita. ¿De acuerdo? En hebreo es la palabra machoul, algo así. No sé cómo se pronunciará. Y significa flauta o gaita. En muchas iglesias cristianas se ha incorporado la danza al culto de adoración. La danza nunca fue permitida en los servicios religiosos del santuario, del templo o sinagoa. Hay algunos textos, como es Éxodo 15-20, cuando María, la profetisa, la hermana de Arón, tomó un pandero y se puso a tocarlo y a danzar. También en jueces, capítulo 11, 29-35, cuando Jepte salió a recibir al ejército que había salido victorioso de una guerra y entonces tocó con panderos y danzas. O en jueces, 21-16-24, cuando una solemne fiesta de Jehová en Silo, donde las hijas de Silo salían a danzar en corros por las viñas, ahí también ese tipo de danza no es la danza que aquí se traduce, porque es otra palabra diferente. O 1 Samuel 18, del 6 al 8, también ahí se habla de un tipo de danza que era moverse, pero danza, hermanos, también quiere decir en el original corro, danza, hacer danzas en forma de corro. No nos imaginemos ni nos pongamos en nuestra mente que las personas de aquel tiempo se ponían a danzar como danzan en la actualidad las personas, ni mucho menos. Es como, a ver, ¿a quién? Es que claro, nosotros no hemos experimentado ninguna guerra como experimentaba el pueblo israelita. O, imaginaros, los egipcios, los carros, con todas las armas que tenían en aquel momento, que era uno de los, o por no decir, el mejor equipo de guerra que había, que era Egipto, detrás de un pueblo israelita que no tenía absolutamente ningún conocimiento de armas porque se habían dedicado a la ganadería durante toda su vida y se marchan y cuando llegan al Mar Rojo y ven que el ejército está detrás, ellos pensaban que iban a morir y finalmente el Señor abre abre el mar. ¡Wow! Abre el mar y pasan y cuando pasan el ejército entra porque el Señor quita esa nube que había puesto entre los dos y finalmente cuando el pueblo israelita ya había pasado las aguas vuelven nuevamente a su lugar. ¿Cómo creéis que os sentiríais vosotros después de eso? Vamos, saltaríais de alegría porque ya estabais tranquilos de un pueblo egipto, egipcio que os estaba continuamente machacando cada día por así decir, ¿no? Entonces, cantaban de júbilo, saltaban de alegría. Ese es el tipo de danza que deberíamos de pensar. Y después, continúo, porque si no, no me da tiempo, hay mucho más en cuanto a esto pero hay que clarificar que aquí en el Salmo 150 la palabra danza no es danzar sino que era un instrumento que se utilizaba en aquel momento que era como también como parece ya lo veréis que tengo aquí, sí. Seguimos. Alabadle con címbalos que eran platillos resonantes alabadle con címbalos platillos de júbilo. Los instrumentos que aparecen en el Salmo 150 son, tenemos ahí la trompeta o bocina, tenemos la lira o salterio, ahí la veis, tenemos el arpa, tenemos el pandero o tof, también llamado, pero el pandero, bueno, ahora lo veremos, la danza, que era, también se le llamaba órgano, flauta o gaita, cuerdas, era como una especie de lira o arpa, pero se llamaba cuerdas, flauta, que también se le llamaba órgano, platillo, que eran como si fueran dos platillos de los de ahora de una batería, pero pequeñitos, que se llama también címbalos resonantes o címbalos de júbilo, que era otro tipo de platillo. Vamos a ver la trompeta. Mientras dirigía a los israelitas en su éxodo de Egipto, Moisés ordenó a sus forjadores de metales que hicieran dos largas trompetas de plata que pudieran llevar a cabo una variedad de usos como lo que hacemos aquí, que lo hace muy bien, la trompeta cuando suena, ¿qué hace? Nos avisa de convocación de una asamblea para tocar también en cada inicio de las celebraciones importantes que había en aquel momento. Pues algo hermoso, ¿no? El tiempo se me termina. Algo hermoso realmente, ¿verdad? Entonces, para eso se utilizaba la trompeta, más que todo. Saltero y arpa, un instrumento de cuerda pulsada que tenía pulsadas que la pulsó las cuerdas, que tenía un gran número de formas. Podría ser así o de otras formas. Algunos de estos instrumentos eran muy elaborados. Lo vemos porque en un solo versículo menciona el arpa, el salterio o instrumentos de diez cuerdas, como lo que habíamos visto antes, el de cuerdas. Menciona varios tipos de arpas, por así decirlo. Después tenemos el pandero o tof. Era un pequeño instrumento que se asemejaba a una pandereta. Tenía una o dos filas de cascabeles, como veis ahí a los lados, pequeños, montadas por parejas en el armazón de la pandereta. Y normalmente se hacía ching, ching, ching. Se tocaba así. No se tocaba tanto lo que era la pandereta, lo de arriba, pero también se tocaba. El pandero tof. El sonido principal del instrumento proviene de los cascabeles, no de la parte, como he dicho, delante del pandero. En general era tocado por las mujeres. Miriam, María, la hermana de Moisés, tocó uno para celebrar el cruce del Mar Rojo, como hemos dicho antes. La danza que significa órgano, flauta o gaita, más o menos era parecido a eso. Aunque también se dice que podía parecerse a una gaita. La gaita es un instrumento que tiene una pipa y luego tiene una especie de bolsa que se llena de aire. Pues también dicen algunos que podría asemejarse a eso. Este instrumento también, llamado órgano, flauta pastor o gaita, se utilizaba en el templo. Después tenemos el kínor, que son las cuerdas. Una era kínor y otra era nebel. El kínor era el instrumento del rey David. El kínor era similar a la lira y se asociaba exclusivamente para ocasiones alegres de la Biblia. El nebel era un instrumento voluminoso, era mucho más grande, pero muy transportable porque era bastante como cualquier instrumento pesa un poco. Muy similar a un arpa. Tenía de cuatro a diez cuerdas como se ve en los títulos de algunos de los salmos. No era como un arpa actual, que eso pesa muchísimo y para llevarlo es muy complicado. La flauta. Una pequeña flauta era normalmente, como veis ahí en el dibujito, probablemente de una sola caña y al parecer ampliamente utilizada. Este instrumento no se menciona en la lista de los instrumentos musicales utilizados en el templo, sino más bien la gaita o la flauta de un pastor vista antes que se llamaba Danza. El címbalo platillo, resonante. Son como placas metálicas delgadas que producen sonido al ser golpeadas una sobre otra. También se hacía sonar un solo platillo al golpearlo con un pequeño palillo. Es decir, imaginaros que esto es y lo hacían así. No sé si habéis visto, hay algunos, los orientales lo utilizan mucho. Cogen y tocan justo aquí y hace y que suena un montón de tiempo. Eso sería el címbalo platillo resonante porque resuena muchísimo. Y después tenemos el címbalo platillo de júbilo. En las Radas Escrituras el uso de los címbalos, que era un poquito más parecido a un platillo grande, se limitaba únicamente a las ceremonias religiosas. Los címbalos de júbilo se sostenían en una mano y se colgaban y se golpeaban juntos para crear el sonido. Tenía aquí una cosita y hay otra y entonces cuando iba había un cambio. Se acaba la escuela sabática y va a empezar el culto. Y había un cambio. Era, por así decir, cómo hacer diferentes cambios en la dorsología que hubiera en el templo. ¿De acuerdo? Tambores. Muy diferente al tamborcillo de mano, que eran pequeños tamborcitos. Y estos son tambores que utilizaban el pueblo de Egipto también mucho los africanos, como lo haremos más tarde. Los tambores tan comunes en Egipto y en tierras de alrededor de Israel nunca se encuentran en la Biblia como un instrumento de culto al Dios Creador. Sin embargo, fueron utilizados por los israelitas, por el pueblo de Dios, pero nunca en el culto divino ni en el culto sagrado ni en una iglesia. Nunca. Los usaban cuando, por ejemplo, había marchas de guerra, como canciones que tenemos en el himnario que podíamos tocar pam, 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 ¿vale? Podía haber una marcha con el tambor marcando siempre el primero y el tercero y nunca el segundo y el cuarto. Es la diferencia tan grande que hay. Porque yo no digo que el tambor esté prohibido, sino que está prohibido como realmente lo tocamos. Si lo tocamos incorrectamente, entonces nos va a alterar. Pero si está marcando un ritmo, un ritmo adecuado, con el ritmo de primero y tercer tiempo, no tiene ningún problema. Simplemente no te da para bailar, sino que simplemente haces una marcha. Y bueno, voy a terminar con esto. Los tambores o tofet, que también se llamaba, eran utilizados en cultos satánicos. Lo vemos claramente con la idolatría al dios Moloch, un demonio espantoso y terrible cubierto de lágrimas de madres y sangre de niños que eran sacrificados en el fuego. Ahí veis la estructura más o menos que algunos tenían donde dentro estaba el horno y allí sacrificaban a los pobres niños y que tanto Dios prohibió. Los sacerdotes paganos tocaban con fuerza los tambores y otros objetos para que no se escucharan los gritos del bebé que se estaban quemando. Tal era el uso de los tambores en los cultos de adoración pagana y en ese tiempo. Vemos como Dios fue muy cuidadoso en el uso de los instrumentos en ese pueblo. Y ahora os pregunto ¿estamos siendo igualmente cuidadosos? ¿O traemos hoy en día todo eso del mundo pagano a nuestras iglesias? Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos. Porque ¿qué le está pasando al mundo cristiano de hoy? Ahora ha llegado a ser muy popular el construir megaiglesias y aquí nos vamos a quedar. Megaiglesias que son grandes iglesias donde se hacen pues cultos que no agradan al Señor y que mañana veremos. Así que vamos a orar para que el Señor pues esté con nosotros y nos haga ver con claridad cada una de las cosas que vemos en la actualidad y recoger aquello que puede agradar a Dios y aquello que desagrade a Dios eliminarlo por completo. querido Padre Celestial gracias Señor por todas estas enseñanzas que tú nos das perdónanos Señor por si en algún momento no hemos hecho las cosas como tú quieres Señor queremos caminar contigo queremos hacer tu voluntad queremos ser un pueblo el pueblo escogido ese pueblo que esté dando ese mensaje de los tres ángeles para que este mundo pueda darse cuenta de que tú eres lo más grande que tú vienes pronto que contigo hay felicidad y alegría y que esto nos lleve a apartarnos totalmente de cualquier música que nos pueda alejar de ti queremos estar contigo y que tú nos dirijas en todo momento acompáñanos durante el resto de este día te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado Jesús Amén Amén